¿Cuál es la primera vez en la historia del Magisterio que se ocupa una escuela? Y bueno, elegimos esta escuela porque es una escuela que tiene toda una historia de carencias, un poco para denunciar en las condiciones en que se enseña y se aprende. Entendemos que las condiciones de carencia de esta escuela y de otras tantas atentan contra el derecho a la educación de los niños. Por eso elegimos esta, ¿no? Es una escuela que fue construida hace casi unos 20 años, con unos salones prefabricados, con una vida útil que se calculaba unos 5 años, todavía están esos salones, se han construido otros más, hay 4 clases en cada turno que funcionan en contenedores, en condiciones totalmente que atentan contra los procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Y cuál es la situación en el resto del país? ¿También hay ocupaciones a la par? Están ocupando una escuela en Canelones, está parando todo el país y se está realizando una ocupación también en Canelones. ¿Y cómo se ha visto, bueno, han ya surgido algunas repercusiones con respecto a este adelanto del 3%? Pero desde Ademun, ¿cómo se ve? Nosotros ya cuando el mensaje del Codicen planteaba adelantar ese 3% e incluir un 3% más de aumento, o sea, totalizando un 6%, los machos lo declaramos totalmente insuficiente, porque ese 6% significa poco más de 800 pesos en el bolsillo que no soluciona la situación salarial. Este 3% que plantea el Ejecutivo no es un aumento, es un adelanto de lo previsto en el 2015, por lo cual en el 2015 va a haber un 0% de aumento. La mitad de lo que pedía Codicen, consideramos que es como una burla, una tomadura de pelo, pensar que con ese aumento salarial se va a solucionar la situación de la escuela pública, porque los bajos salarios están generando muchos problemas en la escuela pública, que es la falta de maestros. Si no se atiende de verdad la situación salarial, vamos a quedarnos sin maestros. Ya hay escuelas que pasan días y días, clases, sin maestro a cargo, porque no hay quien elija las suplencias.